Hola, ¿qué tal amigos? Radio Escuchas, muy buenos días y bienvenidos a su programa Lo Mejor de Ti con Patricia Nava aquí en Radio Centro Multicultural y bueno, muchísimas gracias por conectarse en esta mañana, que se prepara su cafecito y como siempre tenemos invitados súper especiales aquí en Radio Centro y hoy tenemos nada más sin hermanos que a Alex Oyaiza y ahorita se los voy a presentar no lo están viendo todavía, te puedes tener también en audio, se los voy a poner también pasar por ahí, pero les quiero contar un poquito más sobre Alex antes de comenzar a platicar con él, pues miren, Alex es un artista indie mexicano, estadounidense de Dallas, Texas, con un sonido de mezcla cop, su música es mezcla pop, rock, ritmos de R&B alternativo, sus canciones están dirigidas por letras poéticas, exploran la experiencia de la generación Z, en un mundo que hoy en día cambia rápidamente, bueno pues en el dos mil diecinueve Alex tiene la atención a la prensa y el apoyo de la radio local y universitaria, en el dos mil veinte Alex firmó un contrato de sello discográfico con una disquera inglesa llamada Saint in the City Records, él ha grabado con los productores Caleb Turman and Austin Bello de la célebre banda pop pop punk forever the sickest skits, Oyaiza lanzó nuevos sencillos a lo largo del año y lanzó su primer extended play out of my mind con mucho 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 éxito en el dos mil veintiuno lanzó dos sencillos estelares running to death and how you love your love feels que apareció de inmediato en la lista de reproducción de all new rock de Spotify bueno pues actualmente él lanzó su primer sencillo en español adiós tal vez que es la que hemos estado oyendo y tuvimos la premier en radio centro multicultural y bueno próximamente es un nuevo lanzamiento en inglés llamado Haven también aquí en Michigan él participó en el International Arts of Peace Festival en agosto de este año en la ciudad de Taylor Michigan y ahora sí Alex muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente esta invitación aquí a radio centro multicultural bienvenido muchas gracias por tenerme de nuevo fue un placer la primera vez y estoy contento de regresar no pues muy contentos Alex y ahora hablando más un poco de ti hablando no tanto el festival o de otras cosas queremos conocer tu historia queremos conocerte un poquito más hemos tenido la oportunidad de escuchar más tu música tus vídeos seguidores somos seguidas en YouTube tuyos y nos claro y nos encanta la verdad es que me da mucho la atención principalmente cuando cuando empecé a escuchar tu música y empecé a ver tus vídeos dije tienes una tienes esa mezcla de muchas personas que nosotros venimos a Estados Unidos más los que nacen aquí y yo sé que bueno naciste en Texas entonces quiero que nos cuentes un poquito más acerca de dónde eres de dónde viene esa mezcla de cultura de ser mexicano estadounidense sí 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 nací en Dallas Texas en el 97 quiero decir ya tengo 25 años poco a poco ahí voy creciendo pero sí en Dallas Texas crecí un rato aquí en Estados Unidos pero luego nosotros migramos de regreso a México y viví un rato ya unos tres años de cinco años hasta ocho ahí estuve en México y pues fue una experiencia muy bonita porque hice muchas memorias hermosas conocí mucha familia tengo demasiada familia en México como me imagino muchos de nosotros tenemos y pues sí fue yo muy agradecido yo estoy muy agradecido por esa experiencia porque fue una oportunidad de conectarme con mis raíces de dónde vengo de dónde proviene mi familia porque ambos de mis padres son este mexicanos y de Michoacán también entonces yo viví en Morelia Michoacán ahí es donde crecí un poco fui a estudiar allá hice todas las colitas ahí me tenían con vestido con corbatita y todo pero sí México tiene un espacio grande en mi corazón y fue es una parte que pues me me ayudó mucho a crecer la persona que soy hoy y aprender muchas cosas de mí y me va a ayudar me ha ayudado demasiado al ser bilingüe me ha abierto muchas puertas en todas partes en el estudio trabajos al igual también con conectes especialmente con la música porque ahora que ya estoy lanzando música en español a muchas puertas se me están abriendo y estoy conociendo a mucha gente pues no además importante pero gente especial y gente que de buena onda entonces este yo tengo la oportunidad de conectar con más gente al ser bilingüe y estoy muy 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 agradecido por esa oportunidad bueno tener esa verdad eso es esquí sí definitivamente mira qué bueno que lo dices porque la verdad es que ser bilingüe siempre es tener mejores oportunidades las puertas abiertas de muchos lugares porque no nada más conectas con la audiencia americana aquí en eeuu sino con estás empezando a conectar con la audiencia mexicana y eso te abre todavía mucho más un panorama de ser un un artista versátil entonces alex cuéntanos un poquito más acerca de cómo comienzas cómo comienzas por qué quieres por qué quisiste ser un cantante ser artista meterte estos medios cuál fue tu sueño iniciar si en verdad yo mucha gente se sorprende porque la música yo estoy cada día que lo hago estoy más y más sorprendido que estoy aquí porque en verdad no nunca fue el sueño que tuve creciendo yo nunca pensé que iba a dedicarme a la música nada más me pasó por el destino quien sabe pero fue parte en gran parte por mis papás a ellos siempre me han inculcado que tengo que estar volviéndome en la escuela entonces muchas de las cosas para mantenerme preocupado fue pues ponerme en en clases de música y todo eso yo por siempre tuve música en el al crecer la primera vez que yo empecé a estar alrededor de la música fue aquí en eeuu antes de bueno ya cuando regresé a eeuu a la maestra de música en la alimentaria aquí en texas ella le gustó mi voz porque tienen diferentes clases citas tienes tu ejercicio tienes arte música y entonces la maestra de música le gustó mi voz y después de la escuelita ya este se encontró con mi mamá y le dijo que le gustaba mi voz y que ella era la maestra de la directora del coro de la escuela que quería que estuviera ahí yo no quería porque yo pensaba que era de niñas pero mi mamá me 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 forzó a entrar y me gustó pero ahí fue como los comienzos después de ahí yo le seguí con este a seguir tocando empecé a tocar violín en la escuela me metí a la orquestra toqué violín por un rato de entre middle school y high school y este y pues en verdad todo ese tiempo no fue nada serio fue algo nada más pues que me gustaba que era parte de mi currículum en la escuela y porque pues al ser inmigrante ser hijo de inmigrantes en verdad yo soy el primer músico de la familia no hay precedente no hay nadie con experiencia en esto lo que estoy haciendo entonces lo de la música es básicamente un hobby o no es nada serio no es una carrera que que se ve como que se puede ejercer o que sea real entonces lo que pasó al fin de cuentas donde se hizo el click fue ya cuando ya estaba más grandecito como los 16 o 17 años ya fines de la high school a punto ya pues de graduarme yo no tenía idea de qué iba a hacer con mi vida yo fue siempre estaba en el estudio fue un estudiante pero no sabía qué dirección iba a tomar mi vida yo nada más estaba explorando ver qué me gustaba qué no me gustaba y pues este yo quería ver yo quería ir a un concierto iba a ser mi primer concierto en vivo que iba a ir y era mi banda favorita de main que todavía es mi banda favorita y es una banda de rock de arizona tempi arizona y ellos iban a tocar en texas pero no en dallas iban a tocar en houston no tenían una fecha en dallas entonces houston está con unas tres horitas por ahí lejos de dallas y pues yo no tenía no todavía no manejaba y yo le rogué a mis padres que me llevaran a houston para ver a mi banda favorita por primera vez y este y sí sí ellos ellos dieron le dijeron que sí me iban a llevar pero mi mamá y mi tía ellos se dieron cuenta que había una audición para un reality tv show llamado a la banda que estaba parte sería parte de univisión entonces fue la primera temporada pero ellas descubrieron de ese de ese casting y era el mismo el mismo fin de semana que el show que íbamos a ir entonces entonces mi mamá ella ella me apuntó sin que yo me diera cuenta bueno sin mi permiso me apuntó y yo sin saber y ella me dijo ya en la mera semana como cuatro días antes del fin de semana me dijo fíjate que está esto que va a pasar la banda bla bla te te apunté y y yo me quedé porque yo no quiero hacer eso no yo nada más quiero ir a ver el concierto pero me dijo si no lo haces no te llevo entonces pues lo hice yo audicioné a fuerzas audicioné fue una experiencia muy nueva y no no nunca he hecho eso en mi vida y este fue muy estresante porque estabas era cuarto tras cuarto a tocar gente que no conoces y y pues eran muchos chavos también como uno ve en la televisión como si tienes y tienes de chavos y entonces este básicamente ya yo ya mero estaba estaba a punto de estar en el programa en la parte televisada yo llegué como a fines de los rounds ese día y como a fines del día entré a un cuarto y tuve que tocar enfrente de un productor de sony que son los que manejaban era sony univision que manejaron ese programa entonces este yo toqué enfrente de este señor estaba muy muy nervioso porque ya pasó todo un día y seguían ocurriendo cosas o sea estaba sorprendido que estaba llegando más y más lejos no tenía experiencia en esto y durante todo ese día mi papá decía enséñales tu música enséñales tu música enséñales porque a este punto ya estaba ya estaba escribiendo a empiezas de escribir y yo le dije a mi papá no no sé no importa ellos no les importa ellos nada más quieren un cierto cierto un tipo ellos quieren un look quieren un chavo que se vea de una forma y que cante una forma porque a fin de cuentas este el propósito de ese show era crear una boy un boy band en en hispano de ahí de ahí de ahí salió cien cios no sé si conoce el programa pero bueno no estoy muy bien pero sí sí es sí sí es ahí se creó ese grupo que son una banda de chavos muy muy guapos y se dice es como one direction pero en español ok ok pero a fin a fines yo este ya estaba al final entré a este cuarto con este productor no había nada más que este señor yo era menor de nada mi papá entró conmigo y estaba súper súper nervioso llego con mi guitarra y el señor me dice estás nervioso le digo sí y dice no no te preocupes tú él está aquí quiere decir que ya la hiciste me mintió para calmarme pero sí me ayudó claro me calmé y entonces dice mira fíjate yo nada más quiero escuchar quién eres o sea cuál como o sea quién eres tú en verdad musicalmente entonces toca lo que tú quieras me dijo y entonces cuando él dijo eso mira las palabras de mi papá llegaron a mi cabeza y pues dije le pregunté al señor está bien con usted si toco algo que acabo de escribir y se dale sí con gusto dale entonces yo toco una canción que este que yo apenas acabo de escribir se llamaba no tenía nombre no tenía nombre en ese fin pero al después se llamaba así para rock and roll y este la publicado la publicada yo tenía una banda antes de ser solista pero es otra historia canté la canción así todo estaba así mirando abajo pero cantando y entre medio del primer coro y el primer verso levantó la cabeza y lo veo a él y se está moviendo está moviendo su cabeza y dije oh wow esto es como una es una señal y le pregunto este le sigo y dice tú síguele tú síguele me dice ok le sigo termina la canción y me dice esa es tu canción y digo sí y dice wow este dice regístrala toma derechos de esa canción grábala porque creo que es un hit así me dijo y me quedé como wow o sea wow qué está pasando y luego él recogió un este cómo se llama este un cuestionario y porque todos los shows se hacen poner responder respuestas y cuestionarios porque van a usar esa información para tu historia tu background para usarla en el reality show verdad como cuál fue la última vez cuál fue la última vez que yo oraste para todo ese rol pero bueno una de las preguntas era qué es lo que quieres hacer después de la high school y yo le puse periodista periodismo porque no sabía qué iba a ser me encantaba escribir dije pues a lo mejor periodismo le puse y el señor lo mira y dice tú quieres ser periodista yo me sentí como el más el peor tonto o sea me quedé como wow qué es esto y yo le digo yo le digo no no es mi plan b y entonces se dirige a mi papá y el señor y el señor le dice a mi papá señor con todo respeto su hijo se tiene que dedicar a la música y nada más y ya cuando cuando esas palabras salieron me dio el clic y desde entonces yo decidí que esto es lo que me iba a dedicar y yo poner empeño tiempo y sí pues ahí empecé eso fue en el dos mil quince creo dos mil quince wow oye la historia me encanta porque fíjate bien como los papás sabemos te lo digo por experiencia también tengo una hija de veintiún años y los papás sabemos definitivamente cuando nuestros hijos tienen talento y para qué tienen talento y así es que de verdad para los que nos están escuchando cuando sus hijos tienen un talento apóyanlos porque es verdad a lo mejor ustedes no lo ven pero nosotros lo podemos ver lo podemos percibir como papás entonces definitivamente alex felicidades a tus papás por gracias que son los primeros que creyeron en ti y gracias también a que creyeron en ti pues te impulsaron a seguir no y ahora ya depende de ti hasta donde quieras llegar me encanta oye alex entonces tú escribes tus canciones sí 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 escribo yo y también es vivo en colaboración con con artistas o productores también pero si yo tomo parte en básicamente todas las canciones yo he tomado parte en el proceso van escribirlas qué padre y en qué te inspiras cuáles son tus inspiraciones digo me imagino que debes de ser muchas otras cosas pero hay personas que te inspiran a lo mejor en vivencias otros en en películas en qué te inspiras tú si para mí es más las vivencias y experiencias que de la vida yo a veces siento que tengo muchas cosas que decir y entonces este todavía me falta decir más cosas verdad porque si me ha pasado demasiado desde el trayecto de mi vida ha sido en verdad un poco revoltoso aunque digo yo tengo padres que sí me apoyaron mucho pero la verdad una de las razones por qué fuimos a méxico es porque fueron problemas de inmigración y todo eso entonces fue no fue algo planeado y hemos tenido problemas de inmigración durante muchos años mi papá fue deportado en el 2018 eso fue una gran una parte de una etapa de mi vida muy muy difícil también para mi familia entonces este vivir con eso luego también a vivir también durante la pandemia yo yo tenía mis propias experiencias casi mi mamá casi perdí casi perdí mi mamá perdí mi abuela el año pasado entonces muchas cosas han pasado en mi vida entonces muchas experiencias a me pues me inspiran y trato de pues lo más que trato de hacer es contar mi historia en mi perspectiva en lo que en mi experiencia de la vida y porque hay muchas cosas en que a mí yo soy muy entrado la política y muchas cosas sociales entonces este yo trato de no estoy muy de acuerdo con muchas cosas que hay en el mundo entonces yo contando mi historia y viviendo un el ejemplo el mejor ejemplo que puedo darle a la gente al vivir a como a mí me gusta ojalá que gente me escuche y se inspire en mi historia y y pues que me me preste su oído por al menos un segundo o algo así y claro que sí alex mucha gente te va a escuchar de verdad es que tenemos una gran audiencia aquí en michigan sobre todo muchos radioescuchas dentro de dentro de este país fuera de él donde nos están escuchando y seguramente vamos a dejarle las ligas de todo de todos sus vídeos de tu canal de youtube para que se suscriban te sigan claro que sí porque de verdad es para nosotros un honor apoyar a talentos mexicanos sobre todo a gente que es nuestra que latina dentro de eeuu y por eso me llama mucho la atención está esta fusión que tienes y tu generación va a lograr muchísimos cambios en el mundo no como bien lo dijiste hay muchos con las que no estoy de acuerdo pues claro porque eres una eres de la generación también de la generación sí que es donde decías que tú te inspirabas más verdad me comentabas en tu biografía que tú te inspiras o que más bien eres eres parte o como me decías aquí las letras poéticas que exploran por si es algo de la generación se haya letras poéticas que exploran experiencia de la generación sí sí no sí al ser parte de bueno yo yo a veces me siento como estoy entre la los milenios y la y la zeta porque yo apenas entro en en lo que es la generación zeta o sí entonces pero sí yo al 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 ser parte de esa generación y en verdad parte de este momento en la historia de la humanidad así hay muchas experiencias que hay entonces yo yo al estar con mucha gente joven que está tomando esta experiencia en este momento de nuestra sociedad en el país en verdad en el mundo entero es es algo pues es algo un poco único para nosotros no porque cada cada persona tiene su propia experiencia en verdad muchas cosas han pasado en la historia de la humanidad muchas cosas terribles cosas grandes entonces este nosotros tenemos un poco un pequeño un momento en la historia en la historia en la gran historia de pues esta experiencia de la vida entonces este cada experiencia es única entonces lo único que podemos hacer es dar nuestro granito verdad y pues compartirlo con los demás y al ser parte de la generación que que viene de que en unos que a lo mejor una década a lo mejor son los que van a seguir adelante pues es pues no son es nuestra propia experiencia entonces yo trato de pues relatar esa experiencia y también conectar con gente de mi edad y gente a lo mejor también gente un poco más grande que yo para que ellos entiendan un poco de lo que estamos pasando sí eso es muy importante porque la verdad es que como dices tú entraste esta generación de un cambio muy radical como empezaste en un cambio muy muy radical de la tecnología a nosotros de otra generación de la generación anterior nos está nos está tocando el cambio y acostumbrarnos a él es al es algo que también nos cuesta trabajo no acostumbrarnos a este cambio de la tecnología pero en verdad que todas las experiencias de los jóvenes y escuchar a jóvenes como tú sobre todo que es que tus letras están inspiradas en en esta en este cambio pues que mejor alex y que dicen tus papás de todo esto que estás logrando son muy orgullosos tomó un buen rato para que ellos o sea una cosa es de que ellos siempre me apoyaron y siempre me apoyarán yo sé que siempre apoyarán sean lo que sea lo que me dedique o lo que yo elija en la vida pero si ellos ellos habían obviamente mi mamá mis papás ellos vieron algo en mí con la música pero en verdad les tomó un buen rato para para estar completamente de acuerdo con este con algo que me estoy dedicando porque en verdad por y ya cuando ya empecé a ponerle ya tiempo dinero empeño a esto mi mamá siempre me decía ah pues a lo mejor no sería mejor que vayas a la escuela y también pues este estudios para ser abogado o el doctor verdad nada más fino hazlo por si acaso yo no sé entonces básicamente siempre había ese pues es por es porque no saben o sea nadie en mi familia se ha dedicado a esto y es y es muy válido en persona especialmente para alguien que no es este no creció en este país entonces este para ellos era algo que inimaginable entonces este por un buen rato fue algo que ellos no completamente al cien por ciento aceptaban pero ahora están viendo cómo las cosas están creciendo cada disco cada récord que estoy poniendo que estoy publicando se siente más y más real entonces ya poco a poco en vez las preguntas de que las preguntas ya no son mejor no por qué no haces esto para por si acaso es sino por qué no haces esto para que ganes más dinero en la música o por qué no haces esto para que más gente te escuche o sea ya es las las preguntas han cambiado claro que ya esto se está volviendo más real claro que emoción y no y lo que sigue alex la verdad es que yo creo que los sueños los construimos día por día con nuestros esfuerzos y con todo lo que uno hace y sobre todo que conectas con la gente vi algunos vídeos cuando estuviste aquí en el festival de 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 aquí en detroit de international arts peace festival y la gente estaba súper conectada contigo no si me la pasé súper estaba súper súper divertido en verdad ustedes y toda la gente que pues que me que me dio bienvenida a michigan fue fue una gran experiencia en verdad michigan siempre va a tener este un un este pedazo especial mi corazón así ya cuando haya más más fechas más tours y esté más en gira de michigan siempre va a estar en prioridad yo yo diría porque fue fue una gran experiencia es ese show fue fue fuera entró y desapareció súper rápido pero las las vibraciones la gente que estaba ahí muy amable me recibieron felizmente fue la primera vez también que yo toqué en frente de niños porque yo porque yo considero mi música que es para todas las edades pero no nunca he tocado en frente de niños hay en como un par de niños como de ocho o siete años y estaban súper emocionados por por todo el set que estaba dando y al final me me se me acercaron y dijeron me puedo tomar una foto tienes un canal de youtube y fue algo nuevo para mí entonces sí fue recuerdos muy bonitos que que puedo obtener que tuve que obtuve en michigan y que me los llevo aquí en texas y para siempre en verdad claro que sí pues claro que sí aquí cuando tenías las puertas abiertas de michigan cuando regresé y sobre todo aquí en radio centro multicultor alex y bueno te quiero preguntar una última cosa rapidísimo antes de cerrar el programa y es con tú como inspiración de jóvenes que le qué consejo les darías a los jóvenes que están buscando qué hacer en su vida claro que sí pues una vez lo has escuchado siempre pero es creer en ti mismo y con eso sería dar esos esos dos pasos que cuando tú no sientes que que sabes si esta esa decisión va a ser la buena o la mala nada más tienes que tener fe de que las cosas van a arreglarse o van a salir pero tienes siempre trata de escuchar a ti mismo si algo te apasiona o algo te llama la atención explóralo y explóralo sin este nada más con fe y y y lo pase lo que pase este yo soy yo creo mucho que la vida te va a dar lo que lo que te va a dar pero eso solo si tú lo buscas o tienes la pones el paso frente para hacerlo porque si no tomas ese paso no vas a moverte digo es mejor para mí es mejor mover 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 dar ese paso y si se pone un tranque o algo algo en el camino al dar ese paso te das cuenta que a lo mejor hay un hay otra este otro rumbo a la izquierda o la derecha pero no vas a escuchar no vas a descubrir ese ese diferente rumbo si no tomas ese primer paso entonces es dar fe dar esos esos pasos y a la y la y la otra que yo diría es de que valora tus relaciones o sea con tus papás y también con cualquier relación amigos a familia a obviamente relaciones que son positivas para ti no nada más relaciones por tener relaciones con gente pero sí tú al conectarte más con ti mismo lo que te apasiona y lo que te hace feliz la gente que va a entrar a tu vida naturalmente va a entrar a tu vida y este y y es cosa de pues valorar esas relaciones y este y también hacer tu tu parte para poder dar de regreso no es nada más de obtener y que la gente te dé trata de dar de regreso lo más que puedas y este y así así funcionan las cosas entre más tú das también se te regresa a ti también claro que sí totalmente Alex pues muchísimas gracias me encantó tu respuesta porque si es muy inspiradora queda muy bien con el programa con el tema con el programa lo mejor de ti que eso se trata de ser una inspiración para otros y tú lo eres Alex es que te agradezco mucho que has estado aquí en este programa el día de hoy y no te me vayas si no nos das tus redes sociales canal y todo donde te podemos encontrar Alex sí 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 lo más fácil si no me si quieren nada más ponerme en Google me podría encontrar súper fácil sería Alex luego o Isaac es o apóstrofe a y z a pero en redes sociales usualmente es el aroba Alex luego el underscore que es la barrita del piso hasta el piso y luego es o Isaac sin apóstrofe nada más o a y z a pero en Google sería fácil ahí sale todo YouTube Instagram Twitter ahí está todo entonces Alex o Isaac perfecto y no te preocupes que también lo vamos a dejar a Ramírez Radio Escucha si no captaron bien cómo cómo estuvo el el cómo encontrar a Alex se los vamos a dejar definitivamente en la invitación para que lo puedan ver lo puedan seguir con todos sus links con su canal de YouTube para que lo sigan se enteren porque también viene este nuevo lanzamiento que está ya está ya está a punto de salir Alex o ya salió no salió 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 ya salió sí no no sé si yo a lo mejor fue mi culpa en lo mejor cuando lo escribí no no lo di como se debía pero sí ya 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 se acaba de publicar hace unos días ah y sí muy contento muy contento es creo que es mi canción favorita en mi repertorio hasta ahorita es en inglés pero es una canción que en verdad ah como el como yo platiqué un poco muchas cosas han pasado en mi vida últimamente y esta fue una buena manera para desahogarme un poco entonces tiene mucho tiene mucho mucho parte de mi corazón está en esa canción y ojalá les guste wow perfecto pues ya ahorita que terminemos el programa ya lo saben regrésense busquen heaven de Alex hoy a Isa y escúchenlo síganlo y bueno Alex de verdad te agradecemos mucho por haber estado en este programa que no sea la última vez estaremos siguiendo tus pasos cuando regreses a Michigan aquí tienes tu casa muchas gracias encantado por estar aquí y este como yo quiero volver entonces volveré claro que sí Alex muchas gracias amigos a todos los que se han conectado el día de hoy con ustedes aquí con nosotros en esta mañana en su programa lo mejor de ti también los recuerdo en mis redes sociales donde me pueden seguir como Patricia guión bajo coach en hábitos también Patricia guión bajo facilitero 20 siga nuestro canal también de radio centro multicultural todos los programas que tenemos la programación siempre es excelente y de verdad tiene un contenido de gran valor pues miren yo me despido muchísimas gracias a todos por nos acompañado a mí me encanta me encanta despedirme con esta frase que va de acuerdo a cada invitado y dice da lo mejor de ti y lo mejor para ti llegará te pasamos los micrófonos Luis y hasta la próxima gracias Alex chao gracias hasta luego